Casa Matavilela Esta casa del siglo XVII es un ejemplo de casa sin ínfulas de casona solariega. Una casa pequeña y simple de las que abundaban en la ciudad. Es conocida también como Casa Berkemeyer, por el tardío dueño que la convirtió a mediados del siglo pasado en un museo taurino, después de un trabajo de restauración hecho por Héctor Velarde. El nombre proviene de la cuadra en la que se asentó. La casa por dentro es muy limeña, un sajuán que se abre a un patio empedrado y un callejón lateral que nos lleva a un segundo patio. Pero el valor de la casa está en su pequeña fachada, el único lugar de la casa con dos pisos, donde un balcón corrido la cubre de extremo a extremo. Bajo este un par de ventanas voladas de reja enmarcan la escueta portada. Pero la joya es, sin lugar a duda, el balcón. De los mejores ejemplos de balcón de cajón virreinal, Casa Matavilela, un patrimonio que destaca por su sobriedad y recado, pero muy limeña a la vez. Casa Matavilela, nuestra Lima del Bicentenario.